Oración al Espíritu Santo 4 de junio En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, te doy gracias por tu llamado de amor, porque me permites colaborar con tu obra y me das fuerzas para servirte. Acepto la misión que me has confiado para extender el reino de Jesús. Quiero mirar el mundo con los ojos de Jesús con la luz del Evangelio. Ayúdame, Espíritu Santo, a reconocer los desafíos del mundo de hoy para que pueda ofrecer mi humilde aporte en un mundo que está perdiendo muchos valores preciosos. Enséñame a comunicar el estilo de vida de tu Evangelio en un mundo donde muchos te buscan, pero equivocan el camino. Concédeme poder mostrar la belleza de tu palabra con todas sus exigencias, en un mundo donde muchos hermanos sufren injustamente la miseria y son excluidos de la vida social. Transformame en un instrumento de solidaridad y de justicia, en un mundo donde crecen el individualismo, la competencia y las divisiones. Conviérteme en un instrumento de diálogo y unidad y de paz. Ven, Espíritu Santo. Amén. Intercesión de la Santísima Virgen María al Espíritu Santo. Divino Padre Eterno, en nombre de Jesucristo y por la intercesión de la siempre Virgen María, envía a mi corazón al Espíritu Santo. Espíritu Santo, Dios de infinita caridad, dame tu santo amor. Espíritu Santo, Dios de las virtudes, conviérteme, Espíritu Santo, fuente de luces celestes y disipa mi ignorancia. Espíritu Santo, Dios de infinita pureza, santifica mi alma. Espíritu Santo que habitas en mi alma, transformala y hazla toda tuya. Espíritu Santo, amor sustancial del Padre y del Hijo, permanece siempre en mi corazón. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.